Bueno, 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 ¿cómo estamos? A ver, a ver, a ver, ¿cómo estamos? Dicen que a la tercera va la vencida. A ver, a ver, ¿cómo estamos? Así me gusta. Bueno, estoy encantado de estar esta noche aquí rodeado de gente tan guapa por aquí y gente tan maravillosa como tengo esta noche de público. Muchísimas gracias por contar conmigo. Vamos a hacer unos temitas. Muchas gracias, porque no te veo, pero seguro que tú también. Vamos a hacer temitas de mi disco, vamos a hacer también alguna sorpresita porque vamos a cantar temas del Qué Tiempo Tan Feliz. A ver si yo digo... ¡Qué tiempo tan feliz! ¡Fuerte! Hay que saber lo que pasa, que la gente lo que se sabe es esto. Todos, un, dos, tres... ¡La, la, la! ¿A que sí? Es lo que nos sabemos todos los mismos. Venga, vámonos con otro temita. A ver, a ver, esas palitas, palmititas, niños. ¡Gracias! ¡Feliz! Descundida entre mis huesos, voy mirándote de lejos, esperando a que me mires, esperando a ser tu dueño. Voy besándote a tus colpas, voy oliendo tu cintura, y el olor que tú me dejas, olor a madera pura. Si al pensar que no te tengo, siento que ya no he existido, y que pueda ser contigo. Si eres ronca, tu alma olvidó. Porque duermo con la amiga, de verte ensarandeada, por las manos que te ignoran, creyendo que no eres nada. Pero el mundo no es tan hongo, ni el camino es tan largo, ni el libro del infinito, por eso estará a tu lado. Voy besándote a tus colpas, voy oliendo tu cintura, y el olor que tú me dejas, olor a madera pura. Si eres ronca, tu alma olvidó, y que pueda ser contigo. Si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, siento que ya no he existido. Si eres ronca, tu alma olvidó, si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, siento que ya no he existido. Y que pueda ser contigo. Si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, siento que ya no he existido. Si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, si eres ronca, tu alma olvidó, si al pensar que no te tengo, siento que ya no he existido. Si eres contigo. Que va a ser un artista increíble ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ike! ¡Ike! Un aplauso para Ike Bueno, ya veo que está por aquí el jurado Creo que ya han deliberado, ¿verdad? Si no me equivoco Vamos a hacer, creo que los últimos temas Y ya damos paso a la decisión que estarán las pobres súper nerviosas Así que venga, vámonos A ver en qué tiempo tan feliz La vais a cantar vosotros, ¿eh? Tiene a mis recuerdos la taberna Y los compañeros del ayer Chargábamos confiados y optimistas A ver, a ver Uy, 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 uy Esto sí lo vais a saber Oye, oye, oye Mucha mano, pero ponga voz A ver A ver A mano A ver A ver, a ver A ver, a ver Que continúa esto Vamos a ver Cadena dos a la vida Pudimos conocer la realidad A ver vosotros Más fuerte, ¿eh? Bueno, 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 bueno Os doy un ocho Un ocho porque el la 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 estaba perfecto Todos, mucha suerte Para vosotras Que sois todas muy guapas Pero, 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 pero Yo lo que quiero Es, dime Dime Oye Oye